...cuál, que es una estupidez, porque primero... Y esto de mostrar un video que los jugadores de Rive simulan al jugador, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué me mostraré? Para que no le estén en... que tenga cuidado. Que no le den la chance de que simulen. Pero pará, pero ¿sabés cómo pasa eso? Si yo estoy cerca del jugador, entonces ¿qué tengo que estar? ¿Dos metros? Si estoy a dos metros, me limpia la cara. A ver, no hay manera. A ver, está el árbitro. Está el árbitro para que se dé cuenta de eso. Yo, como jugador, ¿qué querés que haga si el rival simula? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ahora, si vos me mostrás el video, ¿yo qué tengo que hacer? Marcarte, ¿cómo? ¿De acá? Porque si no, ¿cómo hacés? Yo te tengo que tener acá vos, para marcarte, yo te tengo que tener acá. Y si él simula, es un problema del árbitro. Pero ya no hay problema mío. Entonces, ¿para qué es el video? ¿Para qué te muestro el video vos? ¿Me explicás algo tan simple? ¿Para qué te muestro el video vos? O sea, te meto ficha con el árbitro. No hay otra manera. ¿Por qué pierdes siempre boca estos partidos? Yo ya te dije que para mí hay que... Había que jugarlo de otra manera estos partidos. Te lo dije y te lo vengo diciendo. Pero me vi diciendo lo mismo. Tenés que ser tan vivo como son ellos. Para esto, para esto, lo tenés que ensayar. ¿Entendés? Vos... Por suerte no dijiste, tal vez hay que ser vivo en todos lados. Salí, presioná, apretá. ¿Perdiste? Cortá. ¿Qué te hace River? Así arrancó. River es una máquina de hacer eso y muy bien y inteligente. Pero cambia a los jugadores. Y lo felicito. Capaz que se están pensando de que yo estoy diciendo algo de que va en contra de... Lo está elogiando. Lo estoy elogiando totalmente. A ver, te presiona. ¿La pierden? Palacio. Palacio. ¿Vos oíste lo que Palacio juega al fútbol? Le agarra la pelotita, un fenómeno. Pero te viene y te hace pin... Podría ser Bebelo Reynoso con Espíritu. Lo pasó a pin... El uruguayo también. Sale Palacio, entra Pérez. Todos, todos. Todos los que están en ataque, todos los que están de la mitad de la cancha para adelante, cuando la pierden para no pasar la línea de presión, te cortan. Y eso es trabajado. Ese video es valioso. Eso es inteligencia. Eso es ser bicho. Eso es ser bicho. ¿Me entendés lo que te digo? Este video es valioso. Yo te voy a decir una cosa. Este video es valioso. Yo te voy a decir una cosa. Mostrame el gol de River y fíjate Nacho Fernández de dónde arranca si no lo tienen que cortar. Se te mete adentro, hace el pase afuera. Se te mete adentro el área, te mete entre el medio y el otro y te hace el gol. Dejate de joder. A eso voy yo. A eso voy que tenés que ser bicho. Eso es ser bicho. A eso voy que tenés que ser bicho. Me buscan el gol de Nacho Fernández. Eso es ser bicho. Bicho. Un equipo bicho te va a dar muchas más cosas que un equipo de todo... Pero entonces Boca vive armando equipos que no son bichos. Pero esto me lo voy a decir. Pero esto me lo venís diciendo hace... Pero pará, pará, pará. Cuatro años. Todas esas cosas se ensayan. Todas esas cosas se practican. No, no. Ser bicho no nos ensayan. No, no, no. El jugador... Sí, sí, sí. ¿Qué no? Se practica. Pero vos qué te pensás. Vos viste Palacio y vos te pensás que Palacio en las inferiores lo hacía eso. O yo. Porque el bar investiga lo que se le canta. Investiga. No quiero decir la palabra, ¿ok? Pero va al barcito a ver. Ahí se fue a tomar uno mate, un café. Porque no la va a ver de vuelta como fue a ver la de Capaldo. ¿Vas a estar con el tema del bar ahora? Sí, el bar me tiene recontra podrido, ¿eh? Porque busca algunas cositas y otras cosas. A mí no me importa, a mí no me van a sancionar, ¿eh? No me van a dar dos fechas, tres fechas, cuatro. Yo no juego mal fútbol. Puedo decir lo que quiera. No me interesa. No me interesa. ¿Ok? Si no me interesa, a ver, no me interesa. Pero, a ver. Voy a decirlo. Lo que yo veo y siento lo digo, no tengo problema. No tengo problema. Y el que no le gusta que venga acá y que me lo diga. ¿Te pareció penal? ¿La de ayer? Sí. Sí. Bueno. ¿Entonces? ¿Me pareció penal? ¿Te pareció penal? Sí, ¿me pareció? ¿Te pareció penal? Sí. Chico, te tengo... A ver, ¿alguna vez me escuchaste? Ya está, no hay otra. ¿Cómo escuchas, Johnny? Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando que la de Capaldo fue exactamente la misma jugada que la de Pinola. ¿Vos querés decir... Y ese mismo muchacho que estaba en el bar. A ver, si vos querés decirme... Nada más, es lo único que digo. Si vos querés decirme que si quieren se hacen los distraídos... Sí, se lo hacen. Pero... Entonces le estás pidiendo... Pero lo vengo diciendo desde el primer día. Entonces le estás pidiendo a un policía que se deje robar. Que se haga el distraído, fíjate, tacholeando un poco de jalo. No lo veas. Pero, ¿qué duda tenés vos? ¿Vos vas a seguir creyendo 100% en esto? Es una pregunta que te hago. Y sé sincero como soy yo. Ahora, dilo el pedo que está bien. ¿Vos querés 100% en esto? ¿Vos querés 100%? ¿Pero ponés la mano en el fuego en el bar? Decime la verdad, ¿eh? Decime la verdad. Dale, decime la verdad. En la Copa América no. ¿Te lo voy a contestar yo? En la Copa América no. ¿Yo te lo voy a contestar? Para mí, no. Listo, yo te lo vengo diciendo desde el primer día. Pero, ¿qué hablas? De manipulación del bar, de muñequeo. Yo quiero escucharlos a todos. Pero, perdón. El día, porque una vez salieron a hablar, ¿o no? Dijeron que no iba. Dijeron, no, no, no. La gente del bar. Pero, ¿qué hablas? Una vez salió a decir que iban a darle la... Pero, Raúl, espera un segundo. ¿Vos qué hablas? ¿De muñequeo del bar? Claro que te lo pueden hacer. Porque Boca va a querer jugar a algo que no está acostumbrado hoy. ¿Tiene jugadores para hacerlo? Sí. ¿Está acostumbrado? No. No. ¿Lo tiene trabajado? ¿Lo tiene trabajado? No lo tiene trabajado. Porque si vos querés formar un equipo diferente, podés poner... Te voy a dar nombre. La primera vez te voy a dar nombre. Podés poner, por derecha, Salvio, que me imagino va a llegar bien. Marconi, McAllister. Adelante de ellos, ponés a Zárate, si querés. Ponés a Carlitos, si querés. Y adelante los dos delanteros. ¿Está acostumbrado Boca a jugar de esa manera? No, tiene 20 días para trabajar. Vos tenés jugadores para hacer... Con el Faro nunca lo hice. ¿Vos tenés jugadores para hacer eso? Sí, los tenés. ¿Están acostumbrados o no? ¿Están trabajados o no? ¿Están acostumbrados a hacer lo que hace River? Pará, ¿están acostumbrados a hacer lo que hace River? ¿Que todos esos van y atacan? ¿Y te cortan? Pero para Raúl. Pero para Raúl. Por eso te digo que puede ser algo fatal. ¡No, Raúl! ¡No, Raúl!